Hay muchos mitos sobre la energía eólica y uno de ellos es que aumenta la factura de la luz. Así que hemos salido a la calle para saber qué opinan los ciudadanos. ¿Crees que la energía eólica encarece lo que pagas por la electricidad? Yo creo que la encarece un poco. Yo he oído que sí, que la encarece bastante, ¿no? Eso encarece bastante. Lo encarece porque tenemos que estarlo pagando todas las inversiones y lo hacen. Puede ser que sí, que lo encarece un poquito. Yo creo que algo sí, pero no todo lo que dicen que la encarece. El coste final de la factura de la luz depende de dos grandes componentes. El primero son los costes fijos del sistema, como el transporte, la distribución, los impuestos o los incentivos a la renovable. El segundo es el coste de la energía. Este se fija en un mercado competitivo donde las diferentes fuentes de energía ofertan la electricidad para satisfacer la demanda prevista. Como el viento tiene prioridad de despacho y su coste de combustible es cero, los productores de energía eólica pueden ofrecer la electricidad a un precio mucho más bajo que el resto. Por eso, el precio baja los días de más viento. Al final de cada mes se hace una media con los precios de todos los días. Cuanto mayor es la proporción de energía eólica consumida, menos pagan los españoles en su recibo de la luz. Pues no tenía ni idea, ¿no? Supongo que montar la infraestructura es lo que en un principio puede carecer algo, pero una vez montada es todo beneficio. Creo que sí, que eso sorprende. Son más limpias, son mejor para la naturaleza, para el ser humano. Pues no lo sabía, no lo sabía. Me sorprende, me sorprende y entonces habría que apostar por ella. No, no me sorprende, ya lo sabía. Yo sé que las energías renovables ayudan a bajar el precio del recibo de la luz. ¿Y sabes por qué los consumidores españoles nos beneficiamos tanto cuando sopla el viento? Porque la eólica crea riqueza y empleo. Los parques instalados en 800 municipios españoles han llegado a dar trabajo a 40.000 personas. Porque evita unos 2.000 millones de euros al año en importaciones de combustibles fósiles, lo que nos da más independencia energética de países conflictivos y mejora nuestra balanza comercial. Porque frena el cambio climático al evitar 22 millones de toneladas de emisiones de CO2. Y esto ha sido en gran parte gracias al acierto político de haber apostado por una fuente de energía limpia y barata. Hasta hoy. Ayúdanos a convencer a nuestros gobernantes para que vuelvan a apostar por la eólica. Aprende más sobre la eólica y actúa sobre los hechos. Aprende más sobre la eólica.